¿Un whisky? ¿Tenido de fusionados? ¿De chilenos? No, no. ¿Pidieron? Ah, ok, ok. ¿Pidieron de fusionados? No, no. ¿Quién fue para de fusionados? Uno que fue para de fusionados, Lima Union 1, Sierra May, Carlos Saúl Benemann, que fue presidente de Argentina dos veces. Ese fue para de fusionados. ¡Ah! No vamos a poner las cosas en su voz en el grupo de fusionados. ¡Ah! No vamos a poner las cosas en el grupo de fusionados.